Las capacitaciones mensuales que realiza el Ministerio de Educación Pública son deficientes, así lo denuncia la Asociación Nacional de Educadores, ANDE. La falta de contenidos concretos y el poco material para estudio son los principales reclamos y ahora solicitan viáticos para asistir a esas capacitaciones. En el MEP compartirán el material de manera digital a pesar de la molestia de algunos educadores y sus gremios. Las capacitaciones pues es también otro derecho laboral que lo regula la ley 3009, el decreto 17.339, sin embargo en este caso pues efectivamente la convención colectiva ha venido buscando de que se les pueda dar los viáticos y otros beneficios económicos para los cuales se ha venido conversando con ellos a través de ciertas diferentes negociaciones que se han tenido con ellos.